¿Crees que Yolanda Andrade sí fue embrujada? Dice la encuesta de hoy, más de 2.200 votos. Sí fue embrujada por Verónica Castro. ¡Ah, caray! ¿Quién hizo esta encuesta? 37% dice que sí fue embrujada y por Vero Castro. El 63% dice que no, que no es otra cosa, es algo que no sabemos por qué pasó. Bueno, pues resulta que Yolanda sospecha que fue víctima de brujería tras enfrentar graves problemas de salud. Yolanda acaba de platicar con el programa de Primer Impacto y habló de sus últimos meses que han sido muy complicados. Durante esa entrevista, la actriz expresó que después de reflexionar sobre lo que le sucedió, no puede encontrar una explicación lógica para su repentino cambio de salud, por lo que considera que alguien le hizo un trabajo con la intención de perjudicarla. Tuve unos episodios muy extraños porque me empezaron a decir, tú tienes un trabajo, una brujería, un no sé qué, un hechizo. Siempre fíjate que no fue así de que fui con el curandero para que me dé remedio de eso. Andrade destacó que su fe en la religión católica le ha ayudado a sobrellevar estos malos momentos. Dice que le ayudaron las misas, el creer en Dios, el no estar pensando en eso, en su fe, en la Virgen de Guadalupe. En serio, dice que es parte de lo que ella habla de esta fortaleza. Y pues, según lo que dice Yolanda Andrade, pues, reflexionando, lo que le sucedió fue como si se apagara una vela. Como si se hubiera derretido. Como si alguien la quisiera eliminar, ¿no? Y entonces, eso es lo que comenta Yolanda Andrade al programa Primer Impacto de Univisión. Qué fuerte que sientas eso y que lo externes como lo está contando Joe. ¿Y cómo se contrarresta un hechizo, una brujería? Pues, ¿quién sabe? Yo creo que si habrá forma a cómo llegó, se puede ir, supongo. Supongo que sí. Yo creo que sí. Porque tienes que ir con una bruja más poderosa, ¿no? Para que te limpie. Pues, yo creo que es alguien que sí es como, pues, además profesional, que no la va a engañar, ¿no? Que no le va a decir que la va a curar y que no la va a curar. Ay, Dios. Pues, el bien y el mal. El bien y el mal públicamente, ¿no? De alguna manera, por lo que entendemos. Bueno. Qué fuerte lo que declaró Yolanda Andrade.